¡Ja, ja, ja! ¡Muchachos! ¡Miren! ¡Mira cómo estamos ahí todos! ¡Ratios papá! ¿Qué tal amigos? Quiero saludar a todos los hermanos de Cusco de Pisa de parte del Grupo Iari con un cariño atento y poder estar aquí en Guadalocondo con toda la vía cusqueña con todos los hijos fanáticos del Grupo Iari ¡Un abrazo! ¡A todos los hermanos de Cusco! ¡Gracias!